Revisamos otras informaciones, las organizaciones sociales de El Alto eligieron a Mabel Monge como candidata a la primera senaduría por el movimiento al socialismo a ser proclamada este martes. Que la compañera doctora Mabel Monge pueda reemplazar a la compañera Virginia Velasco para la senaduría número uno. En ese sentido la Ciudad de El Alto ha propuesto y se ha definido de manera consensuada a la compañera Mabel Monge. De esa manera la Federación de Juntas Vecinales y la Central Obrera Regional de la Urbe Alteña anunciaron esta mañana en la Casa Grande del Pueblo que la ex ministra de Medio Ambiente y Agua Mabel Monge fue elegida como la nueva candidata del movimiento al socialismo a primera senadora por la paz en reemplazo de Virginia Velasco. Va a haber una proclamación a la primera senadora de la Ciudad de El Alto de la Paz a la doctora Mabel Monge en la segunda sede de la Central Obrera Regional ubicado en la avenida Fuerza Aire de la Ciudad de El Alto de la Paz. Y todos los hermanos, hermanas de los 14 distritos de la Ciudad de El Alto están convocados y así también están convocados todas las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Regional. Mabel Monge reemplazará a Virginia Velasco quien a finales de julio renunció a su postulación para las elecciones generales del 20 de octubre próximo. Monge será proclamada el día martes de la próxima semana en la Ciudad de El Alto. Hubo seis personas, seis mujeres, seis líderes de la Ciudad de El Alto que han estado en lista. Sin embargo, la mañana de hoy con la presentación o con la discusión que se ha tenido con la FEJUVE como también la Central Obrera Regional de El Alto y todas sus afiliadas. Todos sus afiliados se ha definido finalmente que sea la ex ministra de Medio Ambiente y Agua, la doctora Mabel Monge, quien además es salteña, una mujer de trayectoria y también militante de este proceso, quien seguramente va a dar la lucha para este primer puesto. Gracias. 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 Gracias.